Bienvenidos una vez más a este mi canal, un latino por el mundo. Recuerden, soy Alex, suscríbete a este canal, déjame un like si te ha gustado este video y compártelo con tus amigos, por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp. Pasa el dato a otro latino tan igual que tú o como yo, para que más personas se enteren de los tips y las sugerencias que les dejo en mis videos. Recuérdalo, soy Alex, suscríbete. Me pueden creer en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, como un latino por el mundo, porque me aparece aquí arriba en todos mis videos. Pasa el dato a otro latino para que más personas sepan de los tips, de las sugerencias que les dejo en mis videos. So, el día de hoy les voy a hablar acerca de qué perdona la famosa Visa U. Sí, la famosa Visa U que les dejo un video mío anterior, explicándole qué era, en qué consistía. Ahora bien, les voy a decir qué perdona, porque esa Visa te ayuda mucho y te perdona muchas cosas que puedes tener tú en tu récord al haber estado en este país, haberte ido, haber vuelto a ingresar. Tal vez, tal vez, DUI, eso lo perdona la Visa U. Vamos a verlo, acompáñenme. So, sí, la famosa Visa U te va a perdonar si ponte que tú estuviste aquí en Estados Unidos y te fuiste y decidiste reingresar a Estados Unidos. No sé si lo sabes, pero cuando es así, aunque tú te cases como un ciudadano americano, no arreglas tan fácilmente como la gente piensa. No, es complicado, no es así como que, ah, casarme es la mejor solución a veces. No lo dejes del todo, recuérdalo, te lo dije yo, no te soluciona todo. Si manejaste bajo estado de ebriedad, te agarró la policía y tienes ese récord. Casándote tal vez no te ayude tanto, pero la Visa U te perdona eso. Estuviste aquí con Visa de turista, te quedaste, te fuiste, volviste, tienes 10 años de castigo. Eso se lo puedo explicar en otro video. Hay veces que tienes un castigo de 10 años y hay otras veces que tienes un castigo de 3 años. Depende de cuánto tiempo te quedaste con la Visa de turista después de tus 6 meses al tiempo que te fuiste. Aplica 3 años o 10 años, pero si quieres saber de eso, me lo dejes aquí en los comentarios y con mucho gusto te lo haré saber. So, si te fuiste y tienes castigo de los 10 años, pero dices, ah, no, yo quiero regresar a Estados Unidos. Y estás aquí y quieres arreglar y te pasó un incidente de la Visa U. Bueno, por medio de la Visa U te perdona eso también. ¿Qué otra cosa te perdona la Visa U? Esto, el DIY, el castigo de los 10 años, un reingreso. Esto, básicamente esas son las 3 cosas importantes que yo les quería compartir en este video que les perdona la Visa U. So, si tienes la opción de aplicar o tienes el récord policivo y vas a aplicar por la Visa U y te puede ayudar a perdonar algunas de las cosas que tal vez, o sea, tal vez el DIY diría yo que tal vez tú te lo buscaste, pero lo que es el castigo de los 10 años o un reingreso, pues todo el mundo tiene su historia. Le han pasado muchas cosas para llegar a este país, pero si puedes aplicar por la Visa U y arreglarlo por medio de esa Visa y te lo perdona, aprovecha. Si tienes dudas, quieres saber algo, con mucho gusto, siempre debajo de los videos en mi descripción de mi video, les dejo mi correo electrónico o me puedes localizar en Instagram en el directo, Facebook, como un latino por el mundo, como aparece aquí arriba en todos mis videos. Recuerda, soy Alex, suscríbete, me ayudas mucho con eso, te lo agradezco. Déjame un like si te gustó este video. So, este era un video corto, rápido y sencillo porque la información, recuerda, la información correcta de qué es la Visa U, está en el video, búsquenlo, revíselo, ahí está. Esto es nada más de información adicional a ese video para que sepan qué les perdona. So, recuérdalo, soy Alex, suscríbete al canal. Gracias.